El casamiento Se viene el casamiento. Benjamín Vicuña y la China Suárez firmarán un contrato prenupcial. Antes de obtener la libreta roja, la pareja se encargará de que cada uno conserve los suyos y en algún momento llegaran a divorciarse. Los detalles en la nota. La noticia de que Benjamín Vicuña y la China Suárez se iban a casar sorprendió en el mundo de la farándula. Pero antes de que obtengan la libreta roja, harán un contrato prenupcial. ¿Qué es lo que se tiene que saber? Hay que saber y el resto es amor. La China había dicho. ¿Qué es lo que se tiene que saber? ¿Qué es lo que se tiene que saber? ¿Qué es lo que se tiene que saber? No voy a trabajar jamás. Casi me infarto, estaba en jogging cuando me propuso casamiento, me estaba por ir a dormir la siesta después de almorzar. . Me emocioné, pero no lloré, no soy de lágrima fácil, me cuesta, contó la actriz con respecto al compromiso. . Antes de obtener la libreta roja, la pareja se encargará de que cada uno conserve los suyos y en algún momento llegaran a divorciarse. Los detalles en la nota. . La noticia de que Benjamín Vicuña y la China Suárez se iban a casar sorprendió en el mundo de la farándula. . Pero antes de que obtengan la libreta roja, harán un contrato prenupcial. . . . Yo de eso como que no me gusta dar muchos detalles, ya se sabe lo que se tiene que saber y el resto es amor. . . . Son detalles. No me parece para nada curioso, es algo que se hace. Son decisiones que cada pareja toma, no voy a dar más detalles, dijo Vicuña en infama recargado. . . Con respecto a este tema, la China había dicho. . . Quiero casarme. Pero claro que firmando un prenup, con todo claro. No quiero líos. No necesito la plata de nadie. Eso es de modé, de mujeres demasiado dependientes. Y yo no voy a dejar de trabajar jamás. . Casi me infarto, estaba en jogging cuando me propuso casamiento, me estaba por ir a dormir la siesta después de almorzar. Me emocioné, pero no lloré, no soy de lágrima fácil, me cuesta, contó la actriz con respecto al compromiso. Gracias por ver el video.